Saludos, saludos querida familia, pues este video únicamente es para comentarles que habiendo visto sus comentarios y sus votaciones aquí en el canal en tema del rosario, ¿qué creen? Pues ya estoy moviendo todo porque ya están instalándome el internet, ¿para qué? Pues para que podamos hacer las transmisiones en vivo del rosario, mismas que serán por las mañanas, entre las ocho y nueve o nueve y media de la mañana, voy a tratar de que sea todos los días, pero en atención a todos ustedes que decidieron que se haga la transmisión en vivo del rosario y que además en la noche se suba la repetición o el en vivo dependiendo de lo que haga nuestro hermano Eduardo, entonces pues así va a quedar familia esta parte del tema del santo rosario, vamos a comenzarlo a hacer aquí en vivo en su canal Animando Tu Misa y desde aquí, desde el estudio, obviamente este, ah pues acá están mis mis imágenes de Jesucristo y la Virgen de Guadalupe y muchos que ya me han acompañado saben que yo soy poseedor de dos reliquias de primer grado, la reliquia de la Beata Concepción Cabrera de Armida y tengo la reliquia de primer grado del Padre Pío de Pietralchina, un poquito de su sangre, así que buenísimo, va a ser buenísimo, voy a ver si me puedo traer las dos reliquias, aunque una fue un regalo que le hicieron a mi mamá por parte de mí, pero fue un regalo que le hicieron a mi madre, la que sí es mi reliquia como tal es la del Padre Pío de Pietralchina, así que voy a tratar de traerla y tenerla aquí también en el estudio y todos los que me han acompañado también saben que tengo una imagen de Cristo, Rey del Universo, voy a ver si también la puedo poner aquí, lo que pasa es que, pues bueno, aquí tengo estudio consultorio y es de todo, aquí es donde también hago mi estudio del diplomado en el que estoy de Sagradas Escrituras y tradición cristiana, entonces, está pesadito, pero bueno, ya estamos haciendo la inversión, no solamente del tiempo, sino también del dinero, pero se los comento para que sepan que ya estamos preparándonos para el resto del Santo Rosario, este video lo estoy grabando este viernes 14 de junio, así que pues se los tendré aquí en cuenta, lo más seguro es que cuando vean este video ya tenga la instalación del internet, ya les haré un video también más adelante y lo más seguro es que comenzaremos ya la siguiente semana, a partir del 17 de junio, 18 yo creo más o menos, estaremos haciendo el resto del Santo Rosario, recuerden, entre las 8 y las 9 o 9 y media de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, para que se puedan ir preparando y me puedan acompañar en vivo, sobre todo, porque eso es lo más importante, lo estamos haciendo para ustedes, por ustedes, para Dios, recuerden, siempre para darle gloria a Dios, eso es lo más, lo más importante, siempre, y pues esto siempre requiere un montón, no, pues se requiere de contratar una compañía, de que venga el técnico, de hacer el pago de no sé qué, de no sé cuánto, de mover, de limpiar, de mover horarios, siempre todo es un show, pero bueno, siempre y cuando ustedes estén ahí conmigo va a valer la pena, independientemente de lo que sea, eso es lo que va a valer la pena, y pues recuerden, lo más importante es unidos en oración, porque en estos tiempos lo necesitamos muchísimo, en algunos momentos se ha rezado por otros países, hoy pedimos que sea también por México, nos vamos a unir a todas sus necesidades y a otros pueblos, otros estados, otras regiones y países, claro que sí, pero vamos a comenzar pidiendo por nuestro país para que no pase lo peor, para que estemos lo más protegidos posible, y mientras estemos en esa unión, en esa armonía, en esa oración, nada nos va a vencer, Dios conmigo, si Dios conmigo, quién contra mí, recuerden esa parte, y pues bueno, ya que ya les presumí el consultorio, obviamente en mi consultorio tengo de todo, desde la representación de la psicología, como este estante, porque también atiendo a niños, no niños pequeños, pero sí atiendo a niños y jóvenes, entonces pues se debe de ver un poco amigable y agradable, un poquito de decoración, mi escritorio, y pues evidentemente los reconocimientos, mi título al ser especialidad, todavía no lo tengo en mi poder, pero ya está, y bueno, cositas que le tengo que ir agregando, los sillones, el centro de mesa, este es el lugar en donde vamos a estar haciendo el rezo del Santo Rosario, no sé si lo vayamos a hacer siempre con el fondo de la Virgen y de la Cruz, donde siempre están estos cuadritos, que nunca salen completos, siempre salen así, no sé si lo vamos a hacer de este lado o donde los he llegado a hacer en otras ocasiones, aquí en esta esquina, donde en la esquina pongo a la Virgen de Guadalupe, ya lo pensaremos, ya lo pensaremos, o más bien ya lo pensaremos, no sé cómo vayamos a empezar, pero bueno, ya se está haciendo primero la instalación y que sepan que, pues hay que prepararse, porque vamos a empezar a rezar en vivo, así que aquí los voy a estar esperando familia, ya empezando la siguiente semana, a partir del 17 o 18 de junio, hoy es viernes 14, 17 es lunes, o 18 martes, sí, cualquiera de esos dos días ya comenzamos, ustedes no se preocupen, y pues para que tengamos el Rosario completamente en vivo, ¿qué les parece? Pase bien su hermanito Omar, recuerden seguir apoyándonos, y los estoy esperando para que valga la pena, siempre va a valer la pena mientras sea una oración, un diálogo íntimo con Dios, pero va a valer más la pena si lo hacemos unidos en oración, nos vemos.